¡Ya estoy listo! ¡Cacarón! ¡Hola queridos clientes! ¡Soy Frank! ¡Bienvenidos a El Equito Z! ¡El día de All Summons! Llegó el nuevo Gohan, el nuevo Piccolo y mucha gente está enojada porque el Gohan no es transformable solamente tiene un Active Skill y bueno, el Piccolo sí se hace grande pero llegó también ¡Pan! y Goten y Trunks, que bueno, X y nuevas pantallitas, bueno, nueva configuración de nuevas pantallitas de los Summons y bueno, ayer me aventé varias, bueno, hoy en la madrugada hoy en la madrugada me aventé varios Summons hoy viene Gohan, güey, hoy viene Megate con su ropa nueva y todo el pedo ¡Ah, no mames! Gracias, peladero se rompe la pantalla ¡No mames, Piccolo! ¡Huy, no mames, ese Trump совete! –¡Ja, ja, ja!-ja! ¡Ja, ja, ja, ja! bueno, bueno ¡ Sultan! ¡Eso es combo! toda la familia, no, debe ser combo ¡Oh, sí, soy Super Saiyan Jin, güey! ¡No mames, mira, gama! El Yamcha más querido de todos ¡Culiza, güey! ¡Ese es mamón! ¡Uy, ese Vegeta, güey! Verga, voy a poder vender muchas cosas Goku y Vegeta ¿Eso es bueno? Dijo, incluso No sé qué significa ¡Super Saiyan! ¡Gama 1! ¡Gama 2! ¡Vícoro! Ok, Goku y Vegeta es bueno Al parecer ¿Isto es igual que ovaridad? Bueno ¡Oh, el huevo! ¡No mames! ¿Cómo es el güey? ¡Te voy a vender, cabrón! ¡Hoy otro pico! ¡Goleta, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a gratis! ¡Vamos a gratis! ¡No mames, mi nombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Imp Wilson! ¡Imita madre! ¡ệ», wey! ¡Nil, no es el mejor personaje de la historia, wey! ¡Oh Dios! A ver, a ver, ¿cómo nos va? ¡Que me den pan, quiero pan!? ¡Te lo juro! ¡Sí, quiero pan! Vamos a ver cómo nos va con Gohan ¡Se acaba! ¡Uy, viene un Wix, wey! Git es bueno Supon que no la suerte no está de mi lado el día de hoy ese bueno no mames también va a vender gotembro lewis hoy están duradito wey dijo guarida ay no mames puede estar en chido eso que muy animación no es mamón al equipo ya más a ver a ese el perro el cojan con el r no mames es un coque de gueta tronc swiss 2 y pico pico mayor pues las cojete culero esta panguey que la otra pero me está yendo para acá un poco sólo como que el sol rainbow pero para la pantalla una salida las nuevas de ruptura de pantalla carlos y su que fue ay dios mío ay dios mío vamos a intentar escojar ya no sólo 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 como pendejo y claro gohan venga venga lo chingón sorprende que viniste solo wey o no es simplemente de puro pinche cerré y bueno camina para esos güeyes entonces se vende en la hoja sal ya pero allá pinche gohan es el banner dice que no es el futuro ¡Paca, paca! ¡Ahhh! ¡Ruptura tiempo-espacio! ¡Ahhh! guau va hoy el buque no tengo tengo gohan Y todo, wey, ¿qué pedo? ¡Oh mames, qué pedo con este salmon! ¡Qué guapo! Espérame, porque estoy haciendo... Les doy confes arregladísimos. Bueno, se me cojan bien ahí. El pinche kit book que no tenía. ¡Ya nembú! Y esta niña otra vez. ¡Pasam! ¡Vamos a ver! ¡Venga pan! ¡Venga pan! ¿Solo en serio? ¡Vamos a ver! ¡Ay, no, el sistema de maldito! ¡No la ruptura! ¡Habrá! ¡Ah, este es el que no tenía! ¡Ah, este es el que no tenía! ¡Ah, este es el que no tenía! ¡No lo tengo! ¡No lo tenía! ¡Ay, ese cojan! ¡Venga, para acá! ¡Venga, pícora! ¡Venga, pícora! ¡El mejor link partner! ¡Pues a ver si me sale el nuevo wey! ¡Ese no sirve! ¡Ay, broly! ¡Venga, venga! ¡Pícora! 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 ¡Pícora, báten! ¡Ah! ¡No, buñón de panas! ¡Quiero, chique! ¡En el gratis! ¡En el gratis! ¡Pícora, báten! ¡Pícora, báten! ¡Venga, Willis, haz algo! ¡Yo que no! ¡Me quiero pan, güey! ¡Ese también lo pico, porque lo pago! ¡Mames, ese Goku, güey! ¡Ay, no sé! ¡Ah, vamos a tirar lo pico! ¡A mi rato! ¡Ah, me ha venido! ¡Ah, y pan! ¡Ay, no mames, este güey! ¡Ah, es el kiwi! ¡Bogá en que! ¡Sí, está brinco! ¡Venga, repan! ¡Ya pico! ¡Dos dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Krili! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No me haces ese Vegeta! ¡Venga! ¡El último! ¡Piedras! ¡Krili con 18! ¿Será con vos aquí también? ¡No me haces ese Vegeta! ¡No me haces ese Vegeta! ¡Pan! ¡Pan! ¡Ya me sale el Gohan! ¡Ya me salió el gohan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! camino por ese way y el gratis tengo que seguir juntando pues no se dieron los personajes que te gustaron esa fue mi suerte con los summons honestamente no se si voy a tirarle mas a Picoro la verdad es que Picoro me gustó bastante y creo que sirve mucho entonces creo que voy a este año en vez de tener repetidos y tener que vender los step up summons voy a invertirle a Picoro a ver que pasa ustedes díganme muchachos si les salió todo, si les salió fácil, si no les salió fácil si les gustó, si no les gustó, si van a esperar, si van a hacer los step up, que van a hacer déganmelo abajo en los comentarios, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal compartan, prendan la campanita para saber que Frank subió un nuevo video les recuerdo que estoy también jugando Marvel Snap en Twitch y nunca dejen de levantar sus brazos para darle su energía a Goku adiós suscríbete al canal